Espero que se encuentren muy bien, muchas gracias por estar aquí nuevamente con otro video con el canal. En esta ocasión vamos a ver cómo vamos a poder instalar aplicaciones que ya no son compatibles con iOS 9.3. Aquí tenemos un iPad mini de primera generación, la cual ya no actualiza. Esa es su última versión de iOS, el 9.3.5. Y muchas aplicaciones dentro de la App Store nos piden un iOS superior para instalar. Lo cual tenemos un problema para instalar aplicaciones en este tipo de iPad, como es el iPad mini de primera generación, el iPad 2, el iPad 3 y son los únicos que se quedaron en esta versión de iOS. Así que en esta ocasión vamos a ver cómo vamos a poder solucionar este error, ya que iTunes o la App Store no nos va a permitir bajar este tipo de aplicaciones. Así que quédate viendo todo el video para saber cómo vamos a poder instalarla, ya que muchas veces este tipo de iPads todavía no sirven para ver contenido multimedia. Tal vez puede ser YouTube, ver series en Netflix o cualquier otra, los cuales pues si nosotros intentamos buscar estas aplicaciones directamente desde la App Store en nuestros dispositivos, tales como estas iPad, pues nos va a dar un error al descargar y no nos va a permitir la descarga de esta aplicación. Así que quédate viendo todo el video para que veas cómo vamos a poder descargar estas aplicaciones. También están otros videos de cómo hacerlo en el iPad de segunda generación y cualquier otro. Te invito a que vayas al canal para que cheques todos los videos que hemos estado subiendo. Así que vamos a empezar con el video. Ah caray, eso sí me interesa. Y bueno, una vez ya tenemos aquí el iPad mini, ya podemos verificar que el modelo efectivamente es un iPad mini de primera generación. El modelo es un A1432. Así que vamos a empezar, vamos a ver cómo vamos a poder descargar este tipo de aplicaciones. Vamos a ir dentro del sistema para verificar que exactamente tenemos esta versión de iOS, la cual ya no soporta pues descargar algunas aplicaciones. Tenemos el iOS 9.3.5. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es vamos a entrar a la tienda de aplicaciones, a la App Store. Esta iPad obviamente la acabamos de restaurar, entonces no tiene completamente ninguna aplicación instalada. Y la vamos a ocupar un poco para lo que sería contenido multimedia, tal vez como web series o videos en YouTube o Netflix. Entonces para eso pues vamos a verificar que efectivamente aquí entramos dentro de la App Store y podemos ver todas las aplicaciones que nosotros podemos descargar. Vamos a bajar alguna aplicación que es muy conocida, que se quiere descargar bastante en este tipo de iPad y me refiero a Netflix, ya que esta aplicación bueno pues nos sirve bastante, ya que la batería de estas iPad pues sigue durando muchísimo. Entonces para ver este tipo de contenido pues nos sirve demasiado bien. Entonces aquí tenemos Netflix y si nosotros tratamos de descargarlos nos va a dar un error en el cual ya no es compatible con esta iPad. Así que vamos a darle en OK para ver y verificar que efectivamente no nos deja descargar esta aplicación. Así que vamos a cerrar esta parte y lo que vamos a tener que hacer es vamos a cerrar la tienda de aplicaciones y vamos a entrar nuevamente a la App Store. Obviamente esto lo vamos a hacer para poder descargarlo y lo que vamos a necesitar hacer es que si nosotros tenemos otro dispositivo el cual lo tenemos descargado estas aplicaciones o en algún momento con nuestra cuenta de iCloud descargamos esta aplicación. Como vemos aquí tenemos un iPad de segunda generación, lo cual también tiene una versión de iOS 9.3.5 y ya le descargamos Netflix, lo cual nos daría el mismo error que esta iPad de primera generación. Así que vamos a ir al apartado de abajo y vamos a seleccionar la cuarta opción que sería el apartado de compras o de aplicaciones compradas. Obviamente pues aquí tenemos todas las aplicaciones que nosotros hemos descargado a lo largo del tiempo en otros dispositivos que están vinculados con nuestra cuenta. Así que si ahí nosotros hemos descargado en alguna ocasión Netflix, lo que vamos a hacer es que tenemos dos buscadores. Uno que es buscar el App Store y otro buscar las compras. Así que vamos a ir al buscador de compras y ahí vamos a escribir Netflix o la aplicación que nosotros quisiéramos descargar. Y ahí la tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a descargarla desde ese apartado. Ya que desde ahí nos va a pedir que podamos descargar una versión anterior o una versión compatible con nuestro iPad de Netflix o de la aplicación que nosotros queramos. Ya que bueno, pues esta iPad son recomendadas para ver este tipo de contenido multimedia. Así que vamos a empezar a descargarla para verificar que exactamente se nos descarga y funciona a la perfección. Como vemos, pues ya nos empieza a cargar en la pantalla de inicio la descarga de Netflix y podemos observar que tenemos esta versión de iOS. Obviamente si tú no lo tienes descargado o no lo has descargado en ninguna ocasión desde algún otro dispositivo o a su tiempo lo llegaste a descargar, pues hay algunos métodos todavía para poder descargar estas aplicaciones. Así que suscríbete, deja un buen like y un comentario si quieres ver este video para que veamos más métodos de cómo descargar estas aplicaciones que ya no son compatibles con iOS anteriores que ya no pueden actualizar. Así que vamos a verificar y vemos que sigue descargando el Netflix. Así que bueno, pues espero que les haya gustado muchísimo este video. Sobre todo que les haya servido, que es el propósito de este. Y si es así, pues puedes regalar un like o un comentario y te invito a que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún video que hemos estado subiendo. Así que vamos a abrir Netflix y vamos a ver que efectivamente funciona. Así que vamos a entrar y simplemente tendríamos que agregar nuestra cuenta de Netflix y vincularla. Así que espero que les haya gustado. Por aquí abajo van a encontrar mis redes sociales, mi Facebook, página de Facebook, mi Instagram y para que vayan y chequen porque estamos subiendo bastante contenido. Así que espero que les haya gustado muchísimo este video y dejen un gran like. Nos vemos hasta el próximo video.